El vomité urbano Hablando de controversia que han estado sucediendo dentro de la industria musical tenemos que hablar de esto que creo que ningún medio lo he visto cubrir esto de los medios urbanos no sé si es que como todos son copy paste pues nadie ha hecho el copy por eso no han podido hacer el paste pero me imagino que después que subamos este tópico tú vas a ver como las páginas empiezan a reportar de esto por cierto esta noticia sucedió el 23 de este mes estamos en mayo este es el 23 de hoy estamos aquí 26 28 hoy estamos 28 o sea que hace 5 días que todo anda corriendo por ahí no hemos visto a ninguna de las páginas reportarle esto y es que el departamento de justicia de los estados unidos acaba de entablar una demanda en contra de la compañía live nation y ticket master dentro de las acusaciones que se están implicando a ticket master y a live nation es de monopolizar la industria musical a nivel de presentaciones en vivo de teatro de exclusividad con los artistas no sé cuántos de ustedes recuerdan que hace como un año que venimos hablando de esto en el comité urbano incluso yo te había dado una big data así por encima de que esto estaba sucediendo hace como un año atrás que no hagan show tú dijiste claramente mira mi gente no hagan show porque no hagan show porque toda esta gente van a tienen a toda la gente que tú necesitas para tú hacer tu show ellos la tienen ya exclusiva son el intento nosotros estuvimos hablando de esto y quizás mucha gente decía tailón a todo lo que estaba hablando mierda pues mira aquí está la noticia hace un año atrás ahora yo puedo pues hablar de esta vuelta porque pues por la demanda que salió y todo eso hace un año atrás yo estuve envuelto con se me acercaron para que los ayudara a organizar un evento no tan solo uno dos uno de ellos fue en el prudential center este evento terminó cancelándose por diferentes razones una de ellas yo siento que tuvo que ver con esto mismo de lo que se llama live nation y esta demanda porque porque uno de los problemas que está enfrentando live nation es que ellos han hecho del juego de los live shows un monopolio al punto de que ya no existe competencia se le hace imposible a un inversionista nuevo en querer decir yo voy a hacer un concierto masivo porque porque live nation ha monopolizado la industria en diferentes áreas empecemos live nation son o bueno ticket master son los dueños de live nation o live nation son los dueños de ticket más algo así son la misma es la misma vaina la misma compañía no importa quién se lo está metiendo a quién ellos han monopolizado en la industria recuerda cuando nosotros tripiando aquí en el comité hablábamos de que jafi pina tenía las llaves del chole y que después de la discoteca de jafi pina pues nosotros aunque es en tripeo que hablábamos de esas vueltas hasta cierto nivel a esto era lo que nos referimos porque hasta cierto nivel eso no es que es bueno es ilegal porque obviamente los están demandando pero el hecho de que tu monopolis es cualquier industria es ilegal en los eeuu tiene que haber competencia tú no puedes parar la competencia eso que era lo que estaba haciendo live nation cuando se trataba de los venios tenía los venios usando todos su sistema de ticket master y hasta el día de hoy todavía lo siguen utilizando que es lo que pasa ya eso evita de que si ganta quiere abrir la suprema tique pues tú sabes que no va a poder porque no lo dejan entrar al mercado ninguno de los conciertos que hagan en madison square garden donde sea ellos te van a decir tú tienes que usar ticket master aunque ganta diga pero es que yo tengo mi propia página yo en dos tijeras no no es que nosotros tenemos un contrato exclusivo con live nation si tú tienes que usar el sistema de ellos de ticket master que es lo que pasa últimamente los fanáticos estamos pagando el precio tú compras un ticket de 100 dólares cuando tú vas a check out el ticket a por 180 ya se te quitan las ganas 30 pesos de fida aquí 25 pesos de fija aquí 15 pesos de fija aquí y estos son fees que los estaba cobrando ticket master y live nation sobre ellos dicen lo que alega la demanda yo la estuve leyendo un poco que ellos estaban utilizando eso el dinero de los fees para buquear los artistas como quien dice nada más el dinero de los fees si el dinero de los fees como quien dice de los que ellos recogían nada más era tan lucrativo lo que ganaban nada más de los fees que eso era suficiente para ellos buquear el evento no lo que contaba el ticket ni nada olvídate tú nada otra cosa que ellos están haciendo es la exclusividad de los artistas como estuve hablando uno de los grandes retos que enfrentó el amigo mío a la hora de organizar un evento el pana tenía el ticket estamos hablando veo que el pana tenía el ticket que fuera para el artista que fuera pero el problema no era el dinero el problema era la accesibilidad del artista y que lo que pasa que muchos de estos artistas grandes ya han firmado una exclusividad con live nation que lo que hace live nation live nation incluyendo la lucha libre les está comprando la gira por adelantado eso si de repente tú ibas a hacer un concierto la inicio me dice no no canta yo te voy a comprar las 12 fechas yo te las compro es que la inicio mira el negocio de ellos el negocio de ellos ok mira lucha libre si tú vas a un evento tú te vas a buscar 100 millones pero puede perder déjame darte los 100 millones olvídate que ellos con los fines que ellos están buscando olvídate que ellos paguen lo que mismo se va a gastar entonces el problema de lo que ellos estaban haciendo es que al tener los artistas en exclusividad tú no puedes contratar aunque el artista se quiera presentar con otro pan en otro festival no puede porque tienen esta exclusividad ya firmar con esto esto se volvió un monopolio al igual que el amigo mío que perdió sobre un millón de dólares él no es el único promotor que ha perdido esto hay muchos promotores que han perdido mucho dinero por lo que es este monopolio porque no tan solo están la que ando los venios con exclusividad porque de repente vienen y le le rentan el mes completo del local y después ellos le venden las fechas a otra persona no sé si me entiende viene la inicio coge a madison square garden y le dice pero te va a comprar el mes completo de junio ahora si tú quieres una fecha en junio tiene que comprársela a la inicio yo venía la inicio y te la vendía al triple sobre esto causa con promotor independiente no puedo organizar eventos esto causa con un promotor independiente no pueda contratar los artistas élites que necesita para vender un evento entonces llegamos al punto donde los tickets en las palomas están a 200 300 pesos como sucedió en el caso reciente con la gira de barbón y que mucha gente se han quejado de que a los precios están muy caros esto se ata a lo que estamos hablando esta queja que estaba sucediendo con barbón y el precio de sus tickets y toda la vuelta no era culpa de barbón y ni siquiera era culpa de rimas lo que pasa es que live nation ya le compró o la había comprado la gira como quien dice a barbón y ellos ponen el precio de las taquillas o sea yo le da la gana que las palomas van a valer 500 pesos pues los van a valer en el área del artista o de la compañía o de la compañía del artista ellos no se quejan porque ya la gira está para eso está pago ya yo me compro mi bugatti si ellos ponen los tickets caros y no venden la fecha problema live nation ya nosotros cobramos eso que es lo que pasa incentivan al artista a querer trabajar de esa manera eso cuando un promotor nuevo quiere trabajar con ellos a no 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 ya no es dame el 50 por ciento por eso es que hoy en día para tu parte de la gira completa lo mínimo que te dejan en un 65 por ciento y hay muchos que llegaron a pedir hasta un 75 por ciento hubo otros que nos pidieron el 100 por ciento dos semanas antes de la presentación pero es por este tipo de situación que está sucediendo con esto de live nation al ellos pedirle este tipo de exclusividad los artistas están mal acostumbrados se tiran para atrás y dicen ah yo no voy a hacer paris con este si la hay nation yo le vendo 10 paris me los pagan adelante es malo ya me necesito dinero llámate a los niños que es lo que pasa esto ha llegado a un punto donde ahora el gobierno tuvo que hacerlo tuvo que hacerlo porque esto sucedió ejemplo creo que en puerto rico si mal no equivoco el año atrás esto sucedió con las telefónicas cuando de repente y tiente y quería comprar todo y ser la única competencia y ser el único servicio no puede ser el único entiendo pero mira que lo que también yo estoy de acuerdo y también estoy en desacuerdo y yo estoy emociones mixta también está porque nosotros fuimos parte de un caso de un monopolio en un negocio de grúas y talleres nosotros sabemos exactamente lo que en verdad en verdad lo que nosotros estábamos haciendo no era nada negativo contra nadie nosotros no estábamos impidiendo que nadie comiera nosotros lo que queríamos comer nosotros no estábamos asegurando nuestro plato de en esa parte pues está bien pero en el caso de live nation ellos llegaron al punto de decirle a un artista si tú bregas con tal promotores no hay break lo mismo con con los benio a no si tú bregas con tal promotores pues esta artista no te lo podemos traer para acá lo mismo con la radio mira una de las cosas que enfrentó el amigo mío una de las mayores retos también fue la promoción porque porque de nuevo ya live nation está dispuesto a soltar 50 60 eso para que yo quiero los 30 tuyos para que yo te voy a dar promoción a ti un concierto tuyo si live nation no paga la promo a 60 y tú quieres venir a a pesetear me a gatear me con 30 tú sabes y quiere que te menciones quiere que te lo menciones a las 8 de la noche en prime time soy yo entiendo también esa parte de que ellos al mono no es tan solo los conciertos y ha monopolizado todo lo que tiene que ver con el concierto desde pues tú puedes rentar una arena desde la etiquetera que vas a utilizar desde las cadenas de promoción que tú puedes utilizar ellos han monopolizado todas las avenidas que tienen que ver con un live show al punto que eeuu se tuvo que meterle dijo no no pero te veo pausa aquí tiene que haber y si esta demanda la pierden créeme que tú vas a una demanda billonaria van a tener que venderlo salirse de parte del negocio ahora mismo ellos están generando 22 billones al año mundialmente genera live nation y ticket master está monopolizando la industria completa a este punto si tú estás controlando 22 millones de billones de dólares anuales de la industria de entretenimiento tú controlas la industria prácticamente entre tú y spotify tienen la industria completa es lo mismo con las plataformas digitales imagínate que ahora mismo desapareciera taylor desapareciera soundcloud desapareciera y solamente estuviera spotify y spotify decide que las suscripciones van a subir de 5 pesos al mes a 50 pesos al mes que va a suceder con la industria son mira mira como yo me siento sobre eso si 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 tú pudieras monopolizar lo que fuese y te lo que fuese y tener control sobre eso no no lo harías seguro que sí porque si estoy en ese negocio yo quiero un big piece yo quiero un pedazo grande si no si no tú puedes hacerlo pero el problema es eeuu si tienes el poder para poder hacerlo pues yo porque aunque no hacerlo no lo demanda porque es que por mirar ayer a lo que iba a mencionar tú mencionas eso de apple apple está atravesando el mismo problema a por tiene una demanda similar y es por el hecho de que ellos hicieron de que las aplicaciones de android no se pudieran utilizar en lo pero eso es una demanda y microsoft le ganó pero eso es microsoft que no no es apu pero también por monopolizar pero por monopolizar ellos dijeron a no si la aplicación tuya es de la competencia no la podemos poner en la tienda nosotros y estamos en un mercado libre de competencia eso es eeuu me visitó te vas para china para allá allá tú puedes hacer esa vuelta para aquí en eeuu es libre comercio tiene que haber competencia de la misma manera en que tú permite las aplicaciones de app de microsoft tiene que haber las de apple los creadores si tú creabas una aplicación que era de android tú no la podías vender en la tienda de apple ahora no ahora por eso que ahora incluso hasta los los emulators de los juegos que habían para los android ahora hay emuladores para apple porque hubo una demanda que la ganaron por eso mismo porque es que no pueden monopolizar el juego así de que tú no puedes ver a no tiene que ser solamente las aplicaciones de tu tienda no tú tienes que dejar que como todos los otros teléfonos pero de la misma manera que tú no puedes tener otra demanda fuera de la demanda que perdieron ellos fue por ese simple de usb por el nuevo ellos tuvieron que meterle eso porque porque estaban monopolizando la vuelta allá también en europa le dieron una demanda también europa no quería coger esa europa o me da el el si es el usb si eso eeuu eeuu por lo menos google tiene unas leyes en que todas las industrias no se pueden monopolizar sea la entretenimiento el agua es como que ahora mismo hubiera más que un pana que vende agua pero se van a decidir ser el único pana que tiene agua porque me porque y si no es que yo quiero monopolizar si yo soy el único que tiene acceso a tener el agua pero yo creo que esto de live nation es bueno que suceda porque ya se estaba saliendo de control ahora mismo el hecho de que yo antes para darte un ejemplo yo antes compraba un ticket para ir a ver la lucha libre en el medio ni muy arriba ni a frente en el medio yo pagaba 150 me vi 100 pesos hoy en día los de las palomas están en 150 soya si antes tú eras de los que ibas a la paloma y te sentaban los de 30 40 pesos veo ya sacado la vuelta no lo pueden ordenar por pepe el vídeo ya no pues no ya ni eso porque tiene que ponerlo por pica ti tiene que pagarle como quiera ya no ven ya no venden los pay per view ahora son a través de las aplicaciones me recuerdo que subieron como hasta 80 si todavía hace los de boxeo y ufc cosas así de boxeo de la lucha libre resumen ahora mismo un pay per view de boxeo está como por eso mismo como por los 80 90 pesos ahora mismo y todavía los venden y todavía los venden sobre esto de live nation creo que es bueno para la industria como tal de la música para los fanáticos porque es que también estos tienen que bajar esos precios tienen que bajar porque que un concierto debería ser mi pana que si unas parejas están caminando y se tropezan con el concierto tener dinero para como que normal no una vaina que tú tienes que saque pedir un préstamo tú no tienes que si tú tienes que guardar dos cheques para ir a un concierto está caro todo está cabrón empleo en precio la inflación toda esta cabrón y para ir por una movie ahora yo creo que en la caja de los comentarios quiero que nos dejes saber qué opinan ustedes sobre toda esta situación de live nation eres de los que has parado y la concierto porque está muy caro pues mira bebo esta es la razón por la cual últimamente no puedes ir a conciertos porque live nation tiene esta vuelta por monopolizar eeuu le bajó con el verdadero fulete eso vamos a ver qué va a pasar con esa vuelta repórtate en los comentarios déjame saber cuál fue el último concierto que te disfrutaste cuál fue la taquilla más cara que tú has pagado por un concierto repórtate ahí en la caja de los comentarios no olvides darle like al vídeo suscríbete recuerda también pasar por el programa completo y regalarle like a la vuelta disfrútate los clips mundo tailón son todas mis redes calle con clases rayita abajo gangsta calle con clases rayita abajo títeres y nada con vete nosotros seguimos aquí en el comité urbano